El glitch en la comunidad es algo sumamente importante, como ya sabemos es un juego tan interesante e innovador que no pudimos evitar implementarlo en amino, las escobas se convierten en roles, las pelotas en moderaciones, pero los fans del deporte siguen siendo los mismos, comportándose de igual manera y sintiendo la misma emoción con cada partido. Se aproxima una nueva liga de Quidditch y estoy segura de que ustedes sienten la adrenalina correr por sus venas de tan solo pensar en ello. ¿Quién ganará? ¿Qué pasará? En las gradas lo podrán observar, ¡no se lo pierdan! Ven a las gradas a vivir la liga junto a las comentaristas. Dos horas antes de cada partido apoyaremos a nuestro equipo favorito en una previa llena de emoción, dinámicas y música, además de la maravillosa presentación de las series. Durante el partido, los comentaristas se encargarán de relatártelo todo en sus audios y screenshots. ¿Te lo vas a perder? El Team Comentaristas los espera cada sábado a partir del 19 de septiembre en punto de las 10 de la noche en España, así que quede espera y vengan con nosotros a disfrutar de estos partidos. Oye, oye, despacio, mándete el Quidditch. Antes de terminar, conozcamos las reglas de las queridas gradas para hacer de esta liga una buena experiencia. Envíen moderadamente imágenes, stickers, cánticos y porras. Las apuestas y el spam están prohibidos. El respeto ante todo y todo. Solo en las comentaristas enviamos audios. Seamos family friendly. Cumplamos, además de años, las normas de la comunidad y divertámonos hasta las pausas con la Macarena. Ahora sí, nos vemos los sábados con los cristianos en misa. Cambio y fuera. No me más presupuesto para el efecto.